estimados como les va soy maxi hoy les vengo a mostrar cómo medir las bobinas cuando uno ve bobinas que ya les expliqué cómo funcionaban que era como una manguera enroscada que cuando llega el agua hasta el final tarda en llegar también cuando uno le deja el agua circular circula el agua pero sale más rápido de lo que entra por la inercia bueno lo mismo hacen con la corriente hay muchos tipos las van a encontrar muy pequeñitas smd que tienen normalmente forma hasta como este de botoncito que está aquí lo ven algo así sin el botoncito y va desde una medida que dice mili en río micro en río siempre una h eso es una medida muy grande el en río después de aplicar porque acá tenemos una bobina de tamaño mediano y dice 545 mili en ríos puede ser de esta forma esta es más común se suelen ver en fuente alimentación de computadoras y otros equipos electrónicos estas que son más caseras digamos esta construida a mano específica tiene un tamaño más grande porque son para filtrar altavoces parlantes y tweeters parlantes de agudos bocinas de ese tipo o estas que también son fuentes protectoras para fui fuera de switching y demás o sea medirlas es muy simple ahora les voy a mostrar cómo medir digamos su su valor que es importante después para las cálculos y también cómo medirlas con el tester común para lo común de una reparación a ver si se dañaron o no vamos a probar abrimos la bobina la mente colocamos sus terminales así y medimos a ver a les mostrar lo que sucede esto se está moviendo por eso hay 30 picos volvemos a intentarlo 0,82 mili en ríos lo ven es una bobina de esa medida ok tomamos cualquiera de estas incluso un relé tiene adentro una bobina por eso también podemos saber si se dañó o no utilizando medimos nada más la bobina que son estos terminales porque ya busqué los datos que después explicó cómo leer los datos y vamos a probar ponemos el botón de probar y vemos que tiene 11 mili en ríos 65 ohms perfecto ahora les digo por qué marca un ohms también esta bobina que es un poco más grande no va a tener más mili en ríos o menos porque tenga mayor tamaño eso no se confundan eso lo marca esto simplemente es la corriente que circula por ella a veces son más grandes porque figura más corriente no porque tenga más capacidad ven 0.04 mili en ríos es más chica que ésta y éstas por ejemplo que tienen terminales así les podemos probar acá directamente a ver vamos a probarlas o colocar uno con los terminales y vamos a medir está bastante bien dice acá 0,84 que dice un mili en río pero bueno está cerca está cerca está bien ahora como vemos que tiene una medida en inductancias mili en ríos micro en ríos después vamos a ver las medidas y cómo convertirlas en que marca una bobina y yo marca una resistencia fíjense que la resistencia siempre es bajita siempre es un valor bajo entonces eso nos da una ventaja con cualquier multímetro o tester lo ponemos en modo de continuidad ahí sabemos que cuando unimos los cables los terminales están unidos significa que es un cacho cable que es esto un cable ven marca continuidad si el cable estuviera dañado en algún punto no nos haría ese pitino no marcaría al cero las bobinas afortunadamente son un cable enroscado para un tester común simplemente un cable enroscado si lo medimos así nos marcar que está funcionando ven cualquiera de ellas siempre va a marcar el relé también tiene una industria un poco más alta ve que marca 65 porque esto es una bobinas muy largas más larga está un mili en río a ver uno tiene es muy poquito y ésta que tiene un cable tanto 8 y tan pocas vueltas es menos de un millón sea el tester el multímetro no lo puede ni medir porque su capacidad muy corta sus cables son muy cortos pero para que entiendan cómo es acá tenemos otra de este tamaño a ver más pequeñita ven marca cero bueno entonces con esto entendemos que en continuidad o en ohm también da lo mismo les va a marcar un valor muy bajo en ohms ahí de marcar 0 l porque está fuera de escala vamos acá marca 0,01 que porque el cable no es perfecto vamos a mirar acá y nos va a marcar sin hacer ruido por supuesto nos va a marcar los ohms que tiene esta bobina a ver 0,1 los ven porque porque es un cable grueso unido por un núcleo de ferrita o ferrite y esta bobina tiene obviamente ohmios muy bajos pero ya sabemos dónde cuál es dónde está y cómo medirla si tenemos algún día un aparato que no sabemos si funciona o no algún trasto podemos tomar la bobina y medirla porque se puede cortar no es común ver cortado una de estas si la ven cortada se va a ver todo negro manchado de negro lo van a ver físicamente que está dañada porque es exagerado pero en las que vienen así no no lo pueden ver entonces se pueden medir con un multímetro común un tester común bueno estos son las bobinas ya no tienen más explicación para lo que es medidas hay equipos más sofisticados que quería mostrarles como éste que esto es un medio del medidor lsr que es para medir capacitancias y bobinas exclusivamente pero es algo más complejo de manejar obviamente es mucho más preciso pero ya depende de para que lo usen normalmente para uno para lo que es probar una bobina si anda o no si funciona o no lo más fácil es usar un multímetro común como éste que sirve para todo si quieren exactamente una medida como ésta que es un millenrio tiene que estar muy precisa porque es para cortar una frecuencia específica que después veremos lo que es corte de frecuencia y por qué son tan útiles las bobinas ahí sí necesitamos algún aparato de medida más específico como esto esto tiene 35 está uno hay un montón pueden tener acá un núcleo de hierro pero ese tipo de medidas no hacen falta para el usuario común como nosotros al menos que nos dediquemos exclusivamente a hacer reparaciones complejas o diseñar algo más complejo por eso recuerden un multímetro como éste si pueden comprarlo sería lo ideal porque pueden medir casi todo por eso les muestro que son completos esta es la marca algo costosa estos son más precisos son más robustos no hace falta comprar uno de estos puede comprar uno más barato deja funcionar igual de acuerdo no va a cambiar demasiado ahora les como siempre les digo las bobinas pueden tener la suerte como ésta de que quiera que esté marcado como en este caso que ese 535 micro en ríos pero no siempre va a ser así las smd lo suele marcar acá arriba en una notación diferente que después veremos algo parecido al 104 de los cafestores lo recuerdan después veremos cómo funciona pues esto puede variar hay muchas formas de manejarlo muchas formas de domenclar lo cada fabricante tiene su forma de hacerlo bueno les quería agradecer por escuchar si les gustó el vídeo no me dejan un like para ayudarme mucho a también déjenme en comentarios así veo que si tengo algún error de poderles explicar o orientarlos o si me equivoqué es hágamelo saber así seguimos aprendiendo todos juntos muchas gracias y muy amables nos vemos